Probablemente hay pocas figuras políticas que tengan... Probablemente hay pocas figuras políticas que tengan una experiencia en el aparato público, en el servicio público, con una carrera tan dilatada como la de Belisario Velasco. Yo creo que le hace competencia probablemente a su correligionario Andrés Saldívar. Yo creo que por ahí anda, digamos. Belisario Velasco ha escrito recientemente sus memorias. Se llama Esta Historia es mi historia. La editó, la publicó el sello Catalonia. Hoy día nos acompaña y desde luego vamos a hablar sobre este libro y sobre su dilatada gestión pública. Bienvenido al programa Belisario. Me acompaña Eliana Rosas. Héctor, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Eliana, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme. Algo nos estabas contando, Belisario, de cómo sale, cuál es el origen de este libro. El origen de este libro, el proyecto. El proyecto, porque es un proyecto que tú quisiste acometer, según nos dijiste, cuando termina el mandato del presidente Elwin, durante el cual tú fuiste subsecretario durante los cuatro años. Exactamente. Y pensé ahí sobre mi vida un poco, reflexionar, mirar retrospectivamente. Y dije, voy a escribir todo esto que estoy pensando. Pero salió el presidente Eduardo Freire, del cual soy muy amigo y respeto mucho. Y me dijo, mira, quiero que te quedes porque la experiencia que tienes en la cosa pública, conoces el país, había trabajado en la empresa de comercio agrícola también. En fin, está contado en el libro todo eso. Y te pido que te quedes, eran seis años más. Ya había estado dos, tres días con Pinochet, más los cuatro años de Elwin. Bueno, eran más de nueve años porque al final me dijo, mira, ándate de embajador mejor. Y me fue a Portugal cuatro años y medio. Así que a la vuelta dije, bueno, voy a escribir. Pero la expresidenta Michelle Bachelet me nombró presidente del Consejo Nacional de Televisión. Bueno, acepté el cargo. Me gustaban los medios de comunicación. Yo había sido director, gerente de una radio, de la radio Almaceda. De la radio Almaceda, emblemática. La única, como le llamaban en Europa. Que te costó una relegación. Dos, en realidad. Más algunas detenciones. Cinco. Cinco detenciones. Bueno, postergué. Lleva los tres, cuatro meses. Me llamó la presidenta. Yo iba a Cachagua con mi mujer. Va a pasar un fin de semana. Y me dice, mira, quiero que asumas el Ministerio del Interior. Ya conversé con Andrés Saldívar, del cual soy muy amigo. Lo respeto mucho. Yo no tenía idea del cambio. Se sabía, por supuesto, por la prensa, que iba a haber... Que la relación entre los dos no era muy buena. No, si era buena. ¿Sí? Sí. Ah, pero igual lo cambió. Ah, entre ellos, dice. Claro. Yo con Andrés Buena, ella con Andrés, no sé. No, hizo algún cortocircuito. Sí, claro. Por él hubo el problema de los pingüinos que le llamaron en la prensa. Claro. Y le echaron la culpa un poco al interior, que no la tenía. Yo creo que Andrés es una persona con mucha experiencia. Tenemos exactamente la misma edad. Nos conocemos desde que teníamos 24, 25 años, así que... Y ahora pasamos los 80, entonces... Somos amigos... No se sacan la suerte entre gitanos. No, 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 para nada. Y me ofrece el Ministerio del Interior, que es un ministerio que yo conocía bastante bien porque había estado más de nueve años de subsecretario. Acepté. Y ahí pasó todo lo que se relata en el libro. Claro. Pero el gran problema ahí fue el Transantiago. El Transantiago fue una parte del problema. La otra, yo diría que teníamos una discrepancia bastante profunda con Andrés Velasco, ministro de Hacienda. La relación con Hacienda, claro. Que es muy lejano mismo. Así es. La misma rama de los Velascos. Pero no hemos peleado nunca. Teníamos una posición diferente respecto a cómo había que invertir algunos fondos públicos. Yo me hacía eco de lo que pensaba Camilo Escalona, la propia Soledad Alvear, José Antonio Gómez, Sergio Vitar. Respecto, por ejemplo, de los seis meses de postnatal de las mujeres. Encontraba toda la razón a las mujeres y razón en la comisión política. Encontraba que los jubilados no tenían por qué pagar el 7% de impuestos sobre seguro porque no lo usaban. Entonces, bueno, ya a todas esas cosas se oponía, Andrés. El puente Chacao lo dio por terminado sin avisarle al comité político ni a la presidenta. Lo que causó un problema enorme en Chiloé que hizo paralizar todas las comunas. Afortunadamente yo tenía buenas relaciones con los alcaldes de todos los partidos. No hay años y tanto, dan conocimiento. Arregle el problema. Pero así hubo varias cosas que había, como dijo Raquel Correa en alguna oportunidad en Mercura, y dos almas en la moneda. Una que tira más hacia la gente y otra que tira más hacia la macroeconomía. Ahora, yo creo que Andrés Velasco es un excelente economista. No tengo ninguna duda sobre ello. Pero teníamos, desde el punto de vista político-social, un punto de vista diferente. Y la presidenta permanentemente falló a favor del ministro de Hacienda, que era el que manejaba la billetera. Y hasta que sucedió lo del Transantiago, que fue una pelea a fondo, donde me ganaron en la primera parte porque partieron el día que tenían dispuesto, donde partieron con la mitad de los buses que se requerían, y menos de la mitad porque muchos no salían porque era gratis. Si ustedes recuerdan los primeros días, no se cobraba el pasaje. Y no para que aprendiera la gente, sino porque no les había llegado el equipo para meter la tarjeta y cobrar. Entonces, esa es la verdad de la milanesa. Entonces, bueno... A unos niveles de improvisación muy lamentables. Muy lamentables. Yendo a algo más general, Belisario. He leído este libro. Me ha llamado mucho la atención. Me llamó la atención primero por lo pormenorizado que es. Sí, tiene mucho detalle. O sea, entra en detalle. Es un libro que, en ese sentido, entrega muchos antecedentes. Y yo creo que los historiadores, más allá de que te lo compren, donde compren tus planteamientos, para los historiadores, digamos, este libro es muy valioso. Es un libro de memoria con buena memoria, sí. Hay una cosa que me gusta mucho a mí. Y que la dan pocos políticos chilenos. Me gusta porque es un libro donde aparece un hombre de mucha convicción, dando mucho testimonio. Pero también aparece el político que es capaz de ensuciarse las manos. Y de bajar a los fangos de la política también. Ese doble eje me interesa. Con todo el nivel de convicción que tú puedas tener, a mí me parece muy interesante tu figura, porque no responde a la figura clásica de ese político que apuesta solamente al buenismo. No, yo creo que, perdóname, yo creo que tú puedes llegar a ser muy malo, también. También. Y eso me interesa. Es decir, yo creo que en todo ser humano existe eso, la bondad y la maldad. Y posiblemente, en algunas circunstancias, no he sido bueno. Y eso somos todos. El que dice, solo he sido bueno, se miente a sí mismo. En política, yo me convencí de la democracia cristiana. No estoy convencido de la democracia cristiana de hoy, ya. Yo echo de menos el partido de allá de los años 57, 58. Echo de menos ese partido que puso en marcha la reforma agraria, la sindicalización campesina, la chilenización del cobre, los sindicatos, los centros de madres, las juntas de vecinos. Un partido que tenía espíritu, que éramos menos bulliciosos, pero pensábamos profundamente y estábamos convencidos de lo que hacíamos. Entonces, pero sigo siendo demócrata cristiana. Yo no voy a renunciar. No me han echado tampoco. Pero Belisario, a propósito de la dictadura, tú ya hablas, en ese periodo, en el libro, de un partido demócrata cristiano que está dividido entre lo que llaman la moral del testimonio y la moral de los resultados. Y arreglas cuentas ahí con algunos personeros de la democracia cristiana. ¿Tú crees que esa división es la que subsiste hoy día en el partido? No. 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 Yo creo que esa división, más que moral del testimonio, de los resultados, se llamó originalmente los guatones y los rebeldes. Y los chascones. Y los chascones, claro. Pero eso fue para el golpe militar. Sí. Donde hubo dos reacciones de la democracia cristiana muy claras. Una que, de alguna manera, contemporizó con el golpe militar, que la encabezó Patricio Elwin, y la otra que encabezó Bernardo Leighton, Bernardo Fontialba, a la cual yo adherí, que éramos trece solamente, al principio éramos mucho más el primer día, pero como había tanto... Felicario en verdad no es Elwin, es Frey. Es Frey Montalba, digamos. El que firma la carta es Patricio Elwin. El que firma la carta es Patricio Elwin. Es Patricio Elwin. Entonces, yo digo, es la que... Y el que inicia la carta nuestra es Bernardo Leighton. Entonces, tuvimos una discrepancia, pero que Patricio Elwin, años después, en un libro que se llama El reencuentro de los demócratas, dice, más o menos textualmente, tenían la razón los que firmaron la carta condenando el golpe militar. Yo era el equivocado. Era uno de ellos. Entonces, yo creo que hay que ser apto hombre en política para reconocer una diferencia así. Oye, Belisario, y con toda la divergencia que hubo, es raro, digamos, que muy poco después del golpe de Estado, el propio Patricio, Elwin, te haya encomendado la gestión de Radio Balmaceda. De la Radio Balmaceda. Bueno, la verdad es que a Patricio Elwin... No se la encomienda, digamos, a Juan de Dios Carmona, se la encomienda a ti. Claro, claro. Porque, en el fondo, Patricio Elwin, al mes, ya sabía de centenas de muertos en todo Chile, incluso algunos demócratas cristianos. Entonces, vio que la cosa no iba como ellos creían. Entonces, buscó gente que a mí me conocía, éramos de tú y vos, antes. Después, cuando fue presidente, siempre fue Don Patricio o ser presidente, hasta su muerte. Por supuesto. incluso en privado lo trataba de presidente. Pero antes éramos muy amigos. Entonces, me llamó lo cuento en el libro. Cuento en detalle como dices tú la conversación y me ofrece la dirección, la gerencia, la responsabilidad de la Radio Balmaceda y la acepté. Claro. Ya había estado antes cuatro meses. Oye, y en esa experiencia, Belisario, ¿te alcanzaste a enamorar de la radio como medio, o no? Absolutamente. Más allá de... Porque tú estabas haciendo en ese momento una labor básicamente política. Era el único, probablemente, el único o uno de los pocos medios francamente opositores que existían al gobierno militar, a la dictadura. Pero, al margen de eso, ¿te alcanzó...? A ver, ¿tuviste alguna erótica con las ondas, con lo que es una radioemisora? Yo te diría que fuera de mi mujer de la cual sigo enamorado, la radio Balmaceda es la otra. Ya, ese es tu amante. Eso es para tratar de ser bien franco. Sí. O sea, te enamoraste de las cortinas musicales, te enamoraste de la programación, te enamoraste de lo que es gestionar una radio. Exacto, y tenía un equipo muy bueno con Inácio González, Marilita Caro, que recuerdas mucho del libro. Gran periodista. Gran periodista. Inácio González Camus, que después estuvo en Hoy, claro. Sí, que yo lo conocía desde hacía años. Y tiene un muy buen libro, El último día de Allende, creo que es. Tiene El último día de Allende, y otro sobre la radio Balmaceda, que no lo publicó, no lo lanzó. Qué interesante, como una historia de la radio. Sí, la historia de la radio, que también yo trato el problema de la radio Balmaceda en dos capítulos aquí, porque tuve casi tres años. Oye, Belisario, y a propósito de lo que te preguntaba Héctor sobre este pragmatismo, la maldad, como la llamó él, siendo subsecretario y ministro del interior ya en democracia, tú dices que de inmediato al acompañar al presidente Elwin advertiste que un gran tema iba a ser la cuestión de la seguridad y el control de los grupos armados, ¿no es verdad? Y tú relatas ahí el tema de cómo gestionaste que para integrar a ex miembros de los grupos armados lograste que se le ofreciera trabajo, pero por otro lado también recuerdas algunos problemas que tenías a propósito de la seguridad con micrófonos que tenías dentro de tu propia oficina en la moneda, ¿no? Exactamente. Y aludes a que probablemente esos micrófonos los ponía carabineros, eso no lo dices directamente pero lo insinúas. ¿Estabas en ese periodo de alguna manera te sentías como entre estos dos fuegos? Mira, las dos veces que fui subsecretario descuento los tres días con Penochet pero con Elwig y con Frey ellos me dieron mucha libertad de acción. Realmente siento todavía recordando que tenía más poder que de ministros del interior porque tenía la confianza absoluta de los dos presidentes. De los dos presidentes. Entonces y la subsecretaría del interior el ministerio del interior en general es un caledoscopio porque ahí pasa todo y de todos colores. Entonces hay que atender cada cosa y lo de los micrófonos fue que a los pocos meses vi que había algunas noticias que daban medios de comunicación que se habían tratado muy reservadamente y yo tenía confianza en la gente que trabajaba conmigo. Entonces ¿cómo se sabe esto? Entonces hablé con unos españoles amigos que tenían que ver con la seguridad de España y les pedí que mandaran a alguien a revisar. Eso van a tener redes. Bueno, redes, pero es lógico. Uno, ¿qué es lo que tiene que hacer el ministerio La política es gestión. Es gestión. Y es una cosa muy importante. No solamente convicción. No, hay que anticiparse a los hechos. No actuar después decir voy a tener manos firmes y no me va a temblar la mano. Eso no sirve. La gente espera que el Ministerio Interior se anticipe a los hechos. Y cuando cubrimos los micrófonos con los españoles, bueno, el precio que ellos me pidieron fue llevarse los micrófonos. Barato. Al año después vino el Mossad. Vino el Mossad que conocía gente del Mossad y lo que estaba en Israel y les pedí que me hicieran nuestra revisión porque volvía a pasar lo mismo. Más micrófonos. Entonces, más micrófonos. Y en la oficina del Presidente de la República, el Ministro del Interior, en mi oficina el subsecretario que tenía que ver con la seguridad, en la subsecretaría de Relaciones Exteriores. Ahora, cuando Gonzalo García, gran persona, el ex subsecretario El ex secretario. El último de Pinochet. El último de Pinochet. que una gran persona me hizo entregar, no me habló de que me entregaban micrófonos. Entonces, yo no sé si los micrófonos venían de allá o me los pusieron después. Claro. Y no sé si hay ahora. No tengo idea. Pero, después del Mossad, volvió a repetirse y me conseguí con los alemanes, con la seguridad alemana. Y, mandaron gente y me regalaron una maquinita para el Ministerio, no a mí, para chequear la muralla, etcétera, etcétera. Y sacamos varios micrófonos. Entonces, ¿quién puede disponer de cuatro o cinco horas para hacer hoyos especiales en los escriturios, en las murallas, taparlos, pintarlos, y sin que nadie diga nada? En la moneda siguen viviendo decenas de carabineros, que es la guardia. Pueden ser cincuenta, sesenta, setenta. Bueno, ellos están los sábados y domingos. Entonces, yo llamé al director de orden de inseguridad y le dije, mira, pasa esto, yo no estoy haciendo acusaciones, te estoy relatando hechos, que es lo que en general hago en el libro. Y bueno, se acabaron los micrófonos. Por lo menos hasta que yo me fui, no sé lo que sucede ahora. Pero por otro lado, te tocaba la relación o relacionarte con el problema de los grupos armados que subsistían. Sí. Y te tocó la fuga de la CAS, te tocó la oficina. Sí, claro. Y cómo abordabas eso? Tú dices que tenías ciertas, enfrentabas ciertas divergencias dentro del propio gobierno por la forma en que tú concebías que debían ser integrados a la vida democrática los miembros de los grupos armados. A ver, no sólo enfrentaba problemas con algunas personas de gobierno, sino que con la oposición. Ya. Porque me acusaban, porque yo tenía informantes. ¿Qué iba a hacer? Yo asumo que el director general de Carabinero era el general de Sangue, Bravo Pinochet, el director de investigaciones, se acaba de nombrar un general en retiro, general Toro, pero todos los prefectos eran nombrados por Pinochet. Entonces, yo en quien, y además, Carabinero de investigaciones dependía del Ministerio de Defensa porque el año 74 Pinochet los cambió. Entonces, yo tenía la obligación, constitución y la ley, de velar por la seguridad de los ciudadanos. Tenías que tener una red de informantes, obviamente. Tenías que tener informantes, entonces yo, al menos, un gran red... Bueno, esa es la parte aterrizada, esa es la parte del barro al que me refería. Yo te digo, yo estuve 17 años en la dictadura trabajando en la, no solo en la resistencia, no era un maquí, como dicen los franceses o los belgas, o qué sé yo, resistencia armada, no, jamás, pero, nunca armada, pero sí formamos un grupo que se llamó Límite, que yo coordené, de acuerdo con dirigentes del Partido Comunista y de la Democracia Cristiana del grupo mío. Entonces, acordamos formar Límite y yo fui el coordinador 17 años. Entonces, tomé mucho contacto con gente del MIR, del propio Partido Comunista. Bueno, incluso tú hablas de entrevista con Miguel Enrique. Me entrevisté dos veces con Miguel Enrique, con un poquito de susto. Viví 17 años con susto, porque cuando uno está con Miguel, o estaba con Miguel Enrique y ella llevaba más de una hora, decían, te lo andan buscando si me pillan aquí, es decir, en la balacera me quedo, pero había que hacerlo, alguien tenía que hacer esas cosas. Entonces, yo nunca me sentía obligado, sino que sentía la necesidad de ayudar a gente que había conocido antes, yo había sido secretario general. Tú sabes que por lejos eres el demor cristiano más proclive, más abierto al régimen cubano, por lejos. Pienso que... Hay otro demor cristiano tan... Yo creo... Porque a ti, a ver, sería una exageración decirte que eres castrista. No, no. Pero sí con mucha empatía con Fidel Castro. Sí, claro, yo diría que sería mucho decir que yo era amigo de Fidel Castro porque él era jefe de gobierno y yo era un funcionario de la ECA en ese tiempo en la empresa de comercio agrícola que estaba buscando dos cosas. Una, tratar de romper el bloqueo a Cuba de alguna manera que no fuera grosera. Y segundo, tratar de colocar los excedentes de los productos de la reforma agraria. El producto chileno. Chileno, frejoles, cebollas, ajos, etc. Entonces, fui a negociar. Me presentaron a Fidel Castro y tuvimos una muy buena relación. Lo habré visto 30, 40 veces, me mía, no sé, muchas veces. Fui mucho a Cuba, él vino a Chile también y fue a tu casa. Sí, claro. Y bueno, pienso que fue bueno para el país porque él dijo, declaró, que desde que había ganado Elwin, él ya no iba a dar más recursos ni armas a los movimientos revolucionarios. Ultras, claro, que había en Chile. Fue en una entrevista que le hizo una hija mía que es periodista también. de Amarilú. Claro. Y yo creo que eso fue positivo. Hicimos cosas buenas. Yo creo que los nueve o diez obispos de Cuba habían hecho una declaración contra el bloqueo diciendo que el pueblo necesitaba comer. Alimento. Alimento. Y yo fui a Cuba y vi que era efectivo. Hablé con algún obispo, me dio una copia de una declaración que acaban de aprobar y para aprobarla oficialmente más adelante y la traje a Chile. Se la traje a Gabriel Valdés que, en paréntesis, yo creo que es uno de los grandes cancilleres que ha tenido este país y al presidente Frei Montalva y los motivó a continuar en lo que estaban y me encargaron que colocara los productos de la reforma agraria de excedentes en Cuba y que buscara la manera que fueran algunos productos que no necesariamente fueran alimento de primera necesidad, como el vino, por ejemplo, que Gabriel Valdés me decía no es primera necesidad, pero no estaba dentro de la lista y lo metimos. Pero, así como desarrollaste un vínculo con Fidel Castro, también das cuenta en el libro de un vínculo de bastante cercanía con Lucía Pinochet, la hija del general Pinochet que fue tu secretaria en la ECA, ¿no? Eliana, sí, efectivamente, fue secretaria mía antes del golpe militar. Claro, claro. Era joven, salía recién de estar en la universidad y fue una persona muy leal, muy eficiente, muy cooperadora, tuvimos una gran amistad, después siguió la amistad, yo creo que estoy en este programa gracias a Lucía Pinochet, porque... ¿Por qué? ¿Tú crees que te protegió? Sí. Sí. A mí me llevaron a José Domingo Caña sin que supiera nadie que era una casa, una fábrica de desaparecidos y de pronto a las cuatro de la mañana llamaron a una orden de arriba y salí, es decir, yo creo que me contan una serie de cosas, la Lucía se preocupó de tu seguridad. Pero igual te relegaron, igual te... Bueno, es decir, yo creo que era lo menos que podía sucederme porque algunos generales también se molestaban que la radio hablara de que teníamos un 33% de cesantía, de que había falta de algunas cosas y que se violaban los derechos humanos. Nosotros cuando sabíamos que a periodistas los tomaban presos, nosotros decíamos la hora, el auto que se las llevaba y todo lo demás. Y eso, según me confesaron algunas... Me contó la propia, por ejemplo... Tú hablas de la Marcia Scantleberry. estoy refiriéndome ahora a la... Gladys Díaz. Sí, sí. La Gladys Díaz la topó un día durante la dictadura que yo podía salir de Chile, en Managua, cercó de mi hijo de Lisario, gracias a que ustedes en la radio se atrevieron a decir que yo había sido detenida en ese momento, me salvaron la vida. Después la torturaron y dejaron, pero horrorosamente. Pero eso le salvó la vida. Bueno, y fue ella, personalmente. Y bueno, en la marcha también dimos los antecedentes de su detención. Bueno, era una de las tareas de la radio, pero había generales que no les gustaba eso, sobre todo los que tenían que ver con la DINA. Ya lo veo. no todos los generales ni todo el ejército tenía que ver con la DINA. Cuando vimos el nombre, los primeros, de Manuel Contreras en la radio, como jefe de la DINA, me citaron al regimiento Wynn, bueno, tuve que ir, por supuesto, y me preguntaron cómo había sabido que él era el coronel, el jefe de la DINA. Bueno, yo tenía todos los antecedentes, los largué todos. Y él había firmado un documento, ¿no?, que te permitió... Claro, y teníamos copia de él. Logramos sacar copia de él. Teníamos contactos también en las Fuerzas Armadas, en las distintas ramas. Yo los tenía. Yo había sido Secretario General de la Democracia Cristiana durante más de dos años. Entonces, conocía gente. Belisario, como Edith Piaf, ¿no te arrepientes de nada? Porque yo, yo que no me arrepentiría de haber aceptado al Ministerio del Interior, o sea, el Ministerio del Interior de... Pero eso lo digo, eso lo digo porque después de... Después de la batalla todos son generales. Exacto, uno lo hace con la mejor intención. Pensaba que con lo que conocía el Ministerio del Interior, lo que conocía la gente, ya podía todavía entregar algo más de mí al país. Porque servir al país de verdad es muy grande, tremendo. Y, bueno, no acerté, pero hice lo que pude. De acuerdo. Hasta que presenté mi renuncia yo. Belisario Velasco en Terapia Chilensis. Monitorea tus inversiones cuando y donde quieras a través de la aplicación Mi Inversión. Descárgala en tiendas oficiales App Store y Google Play. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. No se vaya de la sintonía de Radio Duna porque a continuación viene información privilegiada al cierre. Tenemos que agradecer la participación en esta edición del programa de Belisario Velasco, ex ministro del Interior, ex subsecretario del Interior, dirigente del Partido Democrático Cristiano, autor de Esta Historia es mi historia, su libro de memoria, un libro luminoso con alrededor de cuatrocientas y tantas páginas, no solamente texto, también muy esclarecedoras fotografías. Muchas gracias Belisario por habernos acompañado, muchas gracias Eliana, agradezco la sintonía, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias Héctor, gracias Eliana por invitarme estoy siempre a disposición de ustedes. Buenas noches.